Tijuana desde hace siete años imagina aprender jugando. Es el tiempo que el Museo Interactivo El Trompo lleva abriendo sus puertas día con día a toda la familia, motivándolos a conectarse con un mundo de imaginación y diversión para descubrir su capacidad innovadora. Siete años de diversión, de entretenimiento y de mucho que ofrecer a la ciudad de Tijuana y a sus visitantes. El museo es una asociación civil sin fines de lucro. El museo abre sus puertas hace siete años y de etapa en etapa hemos abierto todas las áreas y bueno, está El Trompo completamente ofertando su contenido educativo en su totalidad. Un promedio de 500 visitantes recibe diariamente El Trompo, que cada temporada procura poner una temática diferente en algunas de sus seis salas. Mezuel Explica es una sala que está asociada acerca de la ciencia, acerca de inventos, acerca de todo lo que es la naturaleza, tiene algo que ver con la ciencia. Entonces nosotros lo aplicamos y lo mostramos con un poco de cuadros de los niños. El museo ha ido aportando también a la sociedad como agradecimiento de lo que recibe de los tijuanenses, al grado que en la actualidad es uno de los museos más vanguardistas del mundo. En valores, en un espacio de reunión familiar, en conocimiento y en despertar vocaciones. Creemos que podemos y continuamos coadyuvando esfuerzos con el sector educativo, en que los niños y los jóvenes sientan placer y gusto por las ciencias. Es imposible no divertirse en una visita al Museo Interactivo El Trompo, pero lo mejor es que se aprende al interactuar con las diferentes temáticas. Para aprender, sobre todo lo que tienen aquí, pues muchas cosas sobre ciencia y su cuerpo humano. Hoy, el Museo del Trompo está de fiesta por sus siete años y preparó una serie de actividades este día en el que no podía faltar el tradicional pastel. Nuestra visión a futuro es contribuir con la educación de los jóvenes tijuanenses y que cada día vayan acorde a las exigencias del mercado. Si la industria se está orientando hacia el aeroespacial, o hacia la industria automotriz, o hacia la cuestión médica, que aquí enriquezcan los conocimientos que reciben en la escuela. De eso se trata. Un promedio de 200 mil visitantes recibe anualmente el trompo que se sostiene, además del pago de las entradas con apoyo de los tres niveles de gobierno y de la renta de espacios para actividades privadas y políticas. Anualmente alrededor de 20 millones para poder sostener la planta de trabajo y el mantenimiento. Este año pretendemos superar la asistencia, pero estamos superando año con año. Eso es al trompo, que entren a ver las salas. Además tenemos los visitantes que vienen a los eventos. Los tijuanenses podemos sentirnos orgullosos de contar con un espacio como este, ya que Tijuana sería muy diferente si es un museo interactivo el trompo. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informa.